La técnica se llama Kongshin Chikung. ¿Y cómo la conociste? La conocí por medio de un kinesiólogo de la ciudad de Corrientes, que se llama Alejandro Gómez Jensen. Él hace años que trabaja con esta técnica. Bueno, y a partir de él es que también nos fuimos a formar en esta técnica de China. ¿De qué se trata específicamente? ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la técnica es una técnica energética. Se trata de cultivar energía, de cultivar chi, por medio de ejercicios específicos. Y después esa energía nosotros la pasamos a nuestros pacientes. Esa energía va entrando al cuerpo y va, como que la vía de acceso van siendo los meridianos. Entonces, donde está la enfermedad o el síntoma, hay un bloqueo de ese meridiano. Y por medio de esta energía, lo que va haciendo es tratar de desbloquear. A veces puede producir en este desbloqueo, en este golpeteo energético, puede producir algún movimiento involuntario a los pacientes cuando las enfermedades son más funcionales. Y a veces puede pasar que el paciente no se mueva, como las enfermedades más sistémicas, más viscerales. ¿Qué tipos de patologías se pueden tratar con la misma? Las patologías van a depender del nivel que tenga cada terapeuta, porque esto es como que son distintos niveles que uno se va formando. En Corrientes, con Alejandro hicimos Chisicham y llegamos hasta el nivel número 3. Y ahora de Conchín, tenemos la primaria. Después sigue el intermedio y después unos ejercicios que se llaman LOHAN. Mayor capacitación del terapeuta, mayor cantidad de patologías que se pueden abordar. Exactamente, porque uno va teniendo más energía para abordar por ahí casos más graves. Nosotros tratamos enfermedades o por ahí más síndromes, como por ejemplo fibromialgias, alopecías, dolores musculares, cervicalgias, lumbalgias. Y después también es como que en realidad son técnicas que abordan un todo, no solamente una cosa, porque son técnicas donde se trabaja en todos los planos. El físico, el mental, el espiritual, porque esta energía que entra va desbloqueando y a veces lo que se desata es una emoción. Y es esa emoción que estaba bloqueando un meridiano y que estaba ocasionando un síntoma o una enfermedad. Entonces también es muy completo porque también cambia nuestro estado de ánimo, nos sentimos más fuertes. Esta energía, según la medicina china, tenemos dos tipos de energía. Una que es adquirida por nuestros padres y otra que es nuestra, nuestro reservorio energético. Esa energía que tenemos con el paso de la vida se va desgastando. Más, si la vida, por ahí el estilo de vida no es el apropiado, por ejemplo con mucho estrés o alguna situación de mucho dolor, de duelo, mala alimentación, alcohol, excesos. Entonces esta energía se va desgastando. Lo que hace el Qigong es llenar otra vez, ir almacenando esa energía para que nosotros decimos con la batería llena uno pueda estar mucho mejor. Hay muchas patologías que se manifiestan porque esta energía se va desgastando. Y bueno, son por ahí conocimientos o conceptos que por lo menos yo antes desconocía y ahora hay un montón de patologías que cierran, ¿no? Que tiene que ver con este desgaste energético. Pensaba en que todos queremos estar curados o estar bien ya, inmediatamente. Digo, llega una persona con una dolencia, los tiempos del tratamiento son muy particulares, son muy personales. En realidad no es una técnica para el ya. El que quiere estar sano ya, en realidad esto es como un proceso. Esto se necesita de varias sesiones. Es como un camino de ida porque se necesita mucho de uno también, de querer cambiar, de estar mejor, de modificar por ahí algunos hábitos, la dieta. Obviamente no es estricto que hay que acompañar con una dieta, ¿no? Pero bueno, hay algunas patologías que para una mejora pronta se requiere. Y después es como todo, tiene su proceso. Hay algunas patologías que cesan rápido, en pocas sesiones, otras que demandan más. Como que no me animo a decir un número porque en realidad es cada caso particular, cada persona particular. Tiene que ver con su batería, si está muy cargada, si está muy baja. Has mencionado que es una técnica ancestral. ¿Cómo fue la experiencia en China? Digo, porque te has encontrado seguramente con gente que practica la misma desde generaciones y generaciones y generaciones. En lo cotidiano, digo, ¿qué difícil es adaptar esto a nuestro modo de ver el mundo occidental? Sí, en realidad a mí me pasa que a veces cuento, que estoy haciendo esta técnica, chikung. Bueno, primero que es difícil ya acordarse el nombre. Después es muy difícil en nuestro medio. Es como raro, es medio loco. Hay personas que me manifestaron que por ahí tienen miedo. Y bueno, y allá en China a todos nos encantó porque están muy familiarizados con esto. La gente practica, todos tienen conocimientos de los meridianos, de realmente su medicina, su tradición. Bueno, ¿ya estás trabajando con esta nueva técnica? Estaba trabajando, estaba viendo algunos pacientes con lo que aprendí en corrientes, con el chikung. La técnica es chi si yang. Ahora con esta nueva técnica, primero que hace poquito que volví. Y bueno, y tengo que esperar un tiempo porque hice todo un cambio energético. Tuve que cambiar de ejercicios. Entonces es prudente que todavía no, por un tiempo. Pero bueno, yo creo que en unos meses ya estaré empezando.